El productor Trevor Engleson acaba de celebrar su despedida de soltero con una divertida fiesta solo para hombres en Miami a la que ha asistido su círculo más íntimo. Meghan Markle está de enhorabuena. Una celebración en la que el fantasma de la actual duquesa de su sex ha estado presente y su ex marido también. Tal como ha confirmado el tabloide Daily Mail, uno de los amigos del ex marido de Meghan se ha encargado de recordar el pasado del productor en uno de los brindis. Aunque lo ha hecho de una manera muy sutil, este brindis es por la realeza, ya sabes a qué me refiero, ha dicho su amigo. Un comentario al que Engleson ha respondido con una sonrisa según confirma el diario. Mientras Trevor disfruta de su última juerga de soltero, su futura esposa hace lo propio pero en la otra punta del país. Tras ella ha escogido la localidad de Santa Mónica para disfrutar de su última fiesta de chicas antes de darle el sí, quiero al ex de Meghan Markle. Trevor y Tassi se comprometieron apenas dos semanas después de que el príncipe Harry y Meghan celebrasen su enlace en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor. Aunque no se ha confirmado, es posible que la pareja se haya casado en secreto el pasado mes de octubre en Los Ángeles, en una mansión muy cercana a la de la familia Kardashian. En cualquier caso, podría ser que solo hubieran celebrado una fiesta de compromiso y estén a la espera de festejar el gran día por todo lo alto.